¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas. Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional. Estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los más pequeños, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. Bienvenidos al último programa de esta temporada ¿Qué quieres ser de mayor? Una edición muy especial y es que durante nueve semanas hemos intentado ampliar la visión de una nueva educación más coherente con la naturaleza del ser humano y con las necesidades actuales de esta sociedad. Teresa Navarro, bienvenida de nuevo. Gracias. Has estado en las diez aventuras que hemos tenido y Dani, pues tú también en casi todas. Bienvenido. Hola, muy buenas, gracias. Hoy suscribimos, eso que dice Francesco Tonucci, los maestros buenos hacen una buena escuela. Es así. Qué bonita frase. Qué bonita frase, ¿verdad? Muchas veces nos centramos más en querer cambiar las leyes, en que cada colegio tenga su propia metodología, pedagogía o ritmo y a veces centrándonos en que los maestros sean realmente vocacionales, pues así realmente sucedería ese cambio, esa revolución del sistema educativo. Esa transformación que siempre hablamos, ¿verdad? Correcto. Eso que hacéis en Teacher MBA. Sí, bueno, y en cualquier formación que se pretenda, pues mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿Tú qué crees que necesitan los niños, sobre todo? A ver, ¿qué necesitan los niños? Pues yo creo que jugar es la clave, ¿no?, de un niño y que cuanto más jueguen, pues seguramente van a experimentar situaciones de aprendizaje sin que ellos se den cuenta. Entonces, si el docente que al final, o un padre o una madre, quiere enseñar cualquier aprendizaje, si lo hace a través del juego o de una narrativa o de un desafío, un reto, cualquier cosa que tenga que ver con segregar dopamina en el cerebro de ese niño, la dopamina es una hormona, es un neurotransmisor que se relaciona con la perseverancia, con la motivación, pues al final vamos a conseguir, el adulto va a conseguir el éxito, lo que se pretende enseñar, ¿no?, que es el aprendizaje. Y ese aprendizaje puede ser un comportamiento o puede ser un problema o cualquier contenido curricular, o puede ser, pues, un hábito incluso, ¿no?, que es de lo que se trata también. ¿La escuela tiene que ser diferente para todos los niños o tiene que ser igual? Hombre, yo ojalá, esto es un sueño, ¿no?, que fuera igual, pero siempre pensando en que cada niño es diferente. No hay dos cerebros que son iguales. Yo siempre hago, en las formaciones, hago una práctica que es muy sencilla, es poner cuatro o cinco trazos en un folio y le pregunto a las personas que están en esa formación que completen el dibujo y no hay ni una sola persona, y hablo de adultos y en niños, pues, pasaría igual, que hagan dos dibujos exactamente iguales. O sea, cada cerebro es diferente. Siendo una misma línea de pedagogía de la que siempre hablamos aquí, basada en la neurociencia, en la neuroeducación, que sabemos que ya es lo que el cerebro necesita, cómo aprende, pues, esa sería la forma común de enseñar, pero teniendo claro que cada niño es diferente. ¿Y las altas capacidades, qué necesitan esos cerebros y esos cuerpos? Necesitan estímulo, necesitan que se les rete, necesitan que se les dé pautas muy concretas, necesitan normas, límites, necesitan saber en cada momento a qué se atienen, para que ellos tengan previsto cuál es la consecuencia o cuál es la recompensa. Por lo tanto, si ellos tienen claras las normas, tienen claro el juego, pues, van a responder muchísimo mejor. A nivel educativo, el reto es importantísimo, que encuentren esa motivación interna, y una de las maneras más productivas, desde luego, es, como ha dicho Dani, jugando y haciendo esa ampliación curricular, pero de una forma horizontal, es decir, no dándole más de lo mismo, sino que dejándoles experimentar, dejándoles profundizar en áreas donde a ellos les interese, dándoles también la importancia que, por parte del profesor, porque no sirve de nada que se les ponga un rincón ahí en el aula, diciendo, bueno, pues, cuando acabes, vete allí solo como castigado, y búscate la vida allí. No, no, se trata de que se les dé también esa atención que ellos necesitan, como ese carácter líder que tienen innato. Entonces, bueno, no se trata de exponerlos a la clase y decirles, mira, aquí está el listo, que os va a explicar tal cosa. No, no, se trata de que el profe le diga, venga, pues, vamos a hacer este trabajo, yo te ayudo, pregúntame, te puedes profundizar tanto cuanto necesites, y yo te voy a guiar. Bueno, pues, si los demás están repitiendo y repitiendo porque lo necesitan, él eso no lo necesita, lo ha captado desde el principio, por lo tanto, si tú le das esa cuota de atención y de reto, pues, lógicamente, su curiosidad y su motivación interna por el aprendizaje va a crecer. Durante estos diez programas nos hemos focalizado en poner el cerebro del niño en el centro de una nueva estrategia educativa y de crianza también, integrando las diferencias, especialmente a las altas capacidades, que han venido a la vida con ese boleto para el éxito, pero que tienen que saber jugar bien sus cartas y necesitan, sobre todo, que alguien los lleve de la mano y que sepa guiarlos en ese sentido. Buenos guías, buenos maestros, buenos padres, que sepan. No obstante, pues, todos los obstáculos de la vida y las carencias de la propia vida del mundo tal cual está en este momento, también nos ayuda, nos fomenta la resiliencia, la resiliencia nos hace crecer como personas. Al final, no seríamos quienes somos si no hubiéramos sufrido una serie de problemas a lo largo de toda nuestra vida. Pero siempre intentando también tener conciencia y mejorar, y en qué quieres ser de mayor, nos hacemos esa pregunta de cómo podemos mejorar el sistema educativo. ¿Sabéis que la ley dice que los niños y las niñas tienen derecho a expresar su opinión cada vez que los adultos tomamos una decisión que les afecta a ellos directamente? ¿Lo sabíais? Porque muchas personas no lo sabían. La ley dice muchas cosas que están muy bien. Habría que preguntarles a ellos, ¿no? A los adultos, además, se nos olvida cuando fuimos pequeños, y como dice el principito, todos los adultos fuimos niños y niñas, y nos olvidamos de nuestra infancia, y ahora de escucharlos a ellos. Entonces, vamos a ver qué opinan los niños y los adolescentes sobre la educación que reciben, y sobre los conocimientos que tienen que adquirir, sobre la forma de aprender, y también de eso de tener que ser evaluados cada dos por tres, ¿no? Entonces, vamos a escucharlos aquí en qué quieres ser de mayor. ¿Qué parece? Me parece perfecto. Pues sí, desde luego que no solamente los oyentes, sino toda la sociedad, políticos y las personas que legislan deberían escuchar más a los niños. Pues que entren a este foro. Alma, Alejandra y Ángel. Y aquí los tenemos sentados. Son Alma Conesa, Alejandra, Alejandra Marcos, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? 12 para 13. ¿Y tú, Alma? 6. Y aquí tenemos a Ángel. Hola. Ángel, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 16 para 17. 16 para 17. ¿Y cuánto mides? Yo alrededor de un 80. ¡Guau! Tú ya no eres tan niño. Bueno. Tú estás en otra etapa. A veces, a veces sí eres niño. Sí. ¿Y qué curso has terminado ahora? Yo acabo de terminar primero el bachillerato. O sea que enseguida te toca el último curso del instituto y tienes que elegir qué itinerario escoger. Exacto. ¿Y qué estás estudiando? Yo estoy estudiando el bachillerato de ciencias. Este año he cursado biología, pero el año que viene sí que me la voy a quitar y voy a coger física y química. Pero yo principalmente me gustaría estudiar ingeniería informática. ¿Lo tienes claro? Yo creo que sí. Es lo que a mí me gustaría hacer de mayor. ¿Y cómo lo has descubierto? Pues yo cuando en el instituto empecé bachillerato me puse a investigar qué asignatura me podría gustar más y informé a TIC, que es tecnología de información y comunicación, pues mi profesor me enamoró un poco de la tecnología en general, del ordenador y pues ahí estoy. O sea que fue un profesor. Sí. Una persona que despertó esa inquietud, esa pasión en ti. Exacto. Qué bien. O sea que lo tienes claro. Pues estupendo. ¿Y vosotras? ¿Lo tenéis claro? ¿Qué os gustaría ser de mayor? Yo, a mí me gustan mucho los animales, entonces me gustaría mucho ser veterinaria. Pero no lo tengo muy claro. Irás descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Bueno, Alma es mi hija, que no lo he dicho. Es mi hija. ¿Y Alejandra? ¿A ti qué te gustaría? Pues a mí me gustaría, pues como mi madre, el tema de la psicología. Alejandra es la hija de Teresa. Sí. Y desde aquí le mandamos saludos a Alan, que probablemente nos vea, que es el hijo de Dani, que tiene seis años. Es compañero, ha sido compañero de Alma también en un cole. Y bueno, otro día ojalá que lo podamos también traer y que nos cuente qué le gustaría. Bueno, yo sé que os gusta que hacéis muchas cosas diferentes. Por ejemplo, Ángel, tú haces deporte, te gusta jugar al volei. ¿No? Sí. ¿Y qué otras cosas? Además de imaginarte estudiando la carrera de informática y de dedicarte a la tecnología o a la informática, ¿qué otras cosas te llenan en tu vida? Pues como has dicho a mí, el deporte a mí me encanta. Yo lo veo esencial, practicar cualquier tipo de deporte en tu vida, y más si es federado, pues porque te ayuda el trabajar en equipo, en un equipo de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, te ayuda a cooperar con los demás y te sirve mucho a futuro. Al menos es lo que me han inculcado mis padres desde que soy muy, muy pequeño. Y pues a mí el deporte es una cosa que me encanta. Ahora diremos quiénes son tus padres. ¿Qué cosa acabas de decir? El deporte en equipo. Qué importante es practicar esa pertenencia a un grupo, ¿no? Para el cerebro es fundamental a cualquier edad, pero es que en la adolescencia más todavía, porque el cerebro es social. Y es en la adolescencia cuando más social creo que es y necesitan ese trato con esos iguales. Y si es haciendo una actividad que sea constructiva, saludable, etc., pues se lo pasan súper bien. Eso es lo importante al final, ser felices con lo que uno hace. Y encontrar esas pasiones en el día a día con diferentes actividades que a uno le llenen de eso, que le nutran y le colmen de plenitud y de felicidad y de aprendizajes. ¿Y vosotras? Alejandra, cuéntanos, ¿tú qué haces? Pues, aparte del tema de la psicología, me gusta mucho pintar y dibujar. Para mí es que es una manera, por ejemplo, en el instituto, a la hora de cuando toca plástica y hacemos los dibujos o los trabajos, yo me concentro mucho porque de todo el día estudiando, aprendiendo un temario, luego tener una asignatura que sea para algo que de verdad me importa o me ayuda a relajarme, me concentro mucho y al final, pues, me gusta, me ayuda. Yo he visto fotos que haces tú, que son muy chulas. Sí, es que tuve un tiempo en la cuarentena que descubrí que me gustaba mucho el tema de la fotografía, paisaje. Qué bueno. Bueno, también te queda mucho recorrido, mucha vida por delante y seguirás descubriendo muchas facetas tuyas que te gustan. ¿Y al maya a ti qué te gusta, además de los animales? Pues, me gusta mucho cuando escalo o algo como un deporte o algo así. Y las acrobacias, ¿verdad? Sí, porque en casa tengo una tela y me encanta pasar el tiempo ahí. En la tela, haciendo acrobacias, trepando por todos los sitios, sin parar de moverte o montando coreografías. Sí, con mi vecina. Claro, la vida social también, siempre les importa mucho a estos peques. Oye, ¿cómo son vuestros centros educativos? Porque venís de diferentes lugares. Alma viene de un colegio con una pedagogía diferente a la convencional, que es una pedagogía libre, donde incluyen también Montessori y Valdorf. Alejandra viene de una escuela pública, ¿verdad? Y Ángel, del CEU, que es una escuela y un instituto privado. ¿Qué pedagogía? ¿Sabéis lo diferente que es? No habéis estado en otro para comparar, pero bueno, ¿os gusta? ¿Dónde estáis? Yo sí me gusta, pero veo muchas cosas que podrían cambiar perfectamente. Yo, con respecto al tema de altas capacidades, no me han tratado nada. Simplemente me hacía un examen o dos al año para comprobar si era cierto. ¿Cada año? Sí, más o menos. Cada año o dos años, más o menos. Yo y, bueno, es que en mi clase he tenido la suerte de que hay más gente como yo. Somos cinco, que es una alta capacidad, y cada año o dos años nos hacen una prueba para comprobarlo y ya está. O sea, nos decían, apúntate a un taller y cada dos semanas y haces algo. Pero yo tengo un amigo que lo hizo y dice que no sirve para nada. ¿Un taller por las tardes? O sea, aparte de ir al cole o al instituto, por la mañana, toda la mañana. Y luego, que manden deberes, además, apúntate a un taller, porque como tú eres diferente, pues para que te desarrolles en esas horas extras, que te quitan de tu tiempo libre. Sí, o sea, me contó que eran como dos horas y tú, pues, estás haciendo ahí manualidades o lo que te digo. Yo no me apunté porque lo veía innecesario y dije que iba a perder tiempo. Aparte de que yo, bueno, en ese año todavía estaba en maluncesto, estaba practicándolo y, pues, no tenía tiempo para un taller extra. ¿Qué te gustaría cambiar del cole? Ya no estás en el cole, pero si fueras pequeño, con todo lo que sabes ahora, con toda la experiencia que tienes ahora, ¿cómo te hubiera gustado que fuera tu colegio? Bueno, pues, que haya más interacción entre alumno y profesor, que no sea solo el profesor dando una charla de cómo son las matemáticas o cómo son las ciencias sociales. Pues, pues, yo, sinceramente, cambiaré eso, que haya más interacción alumno-profesor y que se haga más entretenido, más como que los alumnos disfruten la asignatura como tal. Porque yo es que me aburría muchísimo, bueno, me sigo aburriendo en las clases, que es que yo no, en mi opinión, debería ser todo más divertido. Más divertido, más juego, volvemos al juego, como decía Dani. Con alegría, el contexto alegre, la alegría es otro principio neurocientífico del aprendizaje. Y como hemos hablado en otros programas, que haya emoción, sin emoción no hay aprendizaje, también lo hemos hablado, esa frase que está en el libro de Francisco Molaterweil, que también es como su frase estrella. Bueno, comparto lo que tú dices totalmente, Ángel. Alma, cuéntanos cómo es tu cole. Pues, yo me lo paso bastante bien. Hay juegas, ¿no? Sí, la mayoría del tiempo estoy jugando. Pero también cuando aprendo, pues, me gusta mucho aprender. Sí, ¿y cómo son las clases? ¿Cómo es tu clase? Pues, me gusta mucho y para mí creo que es muy divertida, porque aprendemos mucho y nos lo pasamos muy bien. ¿Pero vosotros tenéis una pizarra y os sentáis cada uno en un pupitre? No. ¿Cómo es? ¿La clase está cerrada? ¿Estáis al aire libre? Es como una clase pequeñita, pero no tan pequeña. ¿Y cuántos sois? No lo sé. En clase sois 15 solo. Sois 15 niños. Alma, ¿alguna vez has estado dando la clase en un sitio que estés al aire libre, en tu cole? Que estés, por ejemplo, en el patio. Sí, en el arte sobre la tierra. Y otra pregunta, si me permites. Sí. Mira, ves, ¿vosotros en vuestro cole utilizáis libros de texto para las matemáticas, para la lengua, para las ciencias? ¿Lleváis un libro para hacer fichas? No sabe lo que es. No sabe lo que es un libro de texto. No tenéis libro, ¿verdad? No. No, que no sabe ni lo que es. No, no sé lo que es texto. Ella en su mochila lleva el almuerzo y el agua. El almuerzo y el agua. Y si se tiene que cambiar. Oye, ¿y los días de lluvia qué hacéis? Pues a veces no, porque nos llevamos alguna ropa. Porque como siempre llevamos algo encima, porque sabemos que si llueve y no lo sabemos o algo, pues siempre llevamos un abrigo o algo. Pero os mojáis y jugáis al aire libre aunque llueva. Saltáis de los charcos, o sea, interactuáis con la lluvia, ¿no? Sí. ¿Y cómo os lo pasáis? Muy bien. ¿Y hacéis excursiones? Muchas. Oye, ¿y sabes lo que es el recreo? No. No, ¿verdad? ¿Por qué no tienes recreo? No. No, porque ¿cuántas horas pasáis al aire libre? Un montón. Un montón. Alejandra está al final. Alejandra está ojiplática. Claro, Alejandra, cuéntanos cómo es tu cole. ¿Cómo era tu cole? Ahora está en el centro. ¿Cómo era? Claro. Pues es igual que el título, pero con una hora menos. Vale, pero que es un... ¿Cuánto tiempo pasáis al aire libre en el recreo? Al aire libre media hora. Media hora. Educación física una hora. Una hora, que sería a la semana dos horas, ¿no? Sí. A la semana, sí, dos horas, porque son de educación física. Entonces, pues, más una media hora del recreo, pero todo lo demás, sentados en la clase. ¿En la misma clase todo el tiempo sentados? Es de todo religión una vez a la semana, que no vamos a la biblioteca, pero igual. ¿Y, Alma, qué es eso de religión? ¿Tú sabes lo que es? No. No, tampoco. Tampoco sabes lo que es. Bueno, hay religión o valores. Incluso si se tienen que levantar para cualquier cuestión, ir al baño... Nos echan la bronca. ¿Os echan la bronca si vais al baño? O si nos levantamos a, por ejemplo, si nos ha... Estamos haciendo algún trabajo con un boli, y si nos pinta la mesa, nos levantamos a por un papel por no echar la bronca, porque no nos podemos levantar. Incluso al echarnos gel en las manos. ¡Guau! Alma, tú cuando tienes ganas de ir al baño, ¿qué haces? ¿Tienes que pedir permiso? No. Vas y ya está. No, no me pasa absolutamente nada. Claro. Fijaos qué diferencia, ¿no? No quiero decir que una cosa sea mejor o peor. Al final también es una cuestión de ver resultados, quién se lo pasa bien, si son maestros, si son niños, si aprenden realmente, si son felices, ¿no? Quizás esto, yo pienso que es lo natural, ¿no? Trabajo en un instituto y veo como alumnos, incluso de bachillerato, levantan la mano para pedir permiso si pueden beber agua en clase o si pueden ir al baño, ¿no? Que también creo que es un reflejo de lo que queremos a nuestra sociedad. Creo que debemos hacer eso niños responsables y autónomos desde la edad más temprana. Creo que ahí no tendríamos duda, ¿no? De las personas que estamos sobre la mesa. Totalmente. Alejandra, ¿tú qué cambiarías? Yo, por ejemplo, en algunos profesores que hacen las clases y, por ejemplo, si les preguntamos que hemos tenido una duda o algo, hay algunos que hasta se enfadan. Hay ganas de decir, pues si no estás atentos, no es nuestro problema. Entonces, pues claro, yo digo, pues si una persona, por ejemplo, tiene un problema para entenderlo o no has explicado bien del todo o esa persona no ha estado atenta, pues tampoco pierdes nada porque luego a la hora de hacer el examen le regañas y te le ha salido mal. ¿Cómo te sientes cuando tienes que hacer un examen? Pues bien, sí. Normalmente me nervioso, aunque me haya estudiado, porque nunca se sabe si el profesor cambia cosas o se le ocurre poner cosas nuevas, porque hay profesores que a veces hasta nos ponen cosas que no saben en el libro. Dicen, si has prestado atención, yo sabrá. Eso que tú también eres alta capacidad. Y los demás compañeros y compañeras, en tu caso también, Ángel, ¿los veis que sufren cuando tienen que hacer un examen o que alguien se ha puesto a llorar alguna vez o se han sentido un poco confusos o perdidos? Sí, yo tengo muchos compañeros que se ponen muy nerviosos a la hora de usar un examen porque piensan que les va a salir mal o que lo que han estudiado no es lo suficiente que han estudiado. Y sí que lo pasan muy mal a veces y los profesores pasan de ello. O sea, sinceramente me parece fatal porque no les muestran ningún tipo de afecto a los alumnos. ¿De afecto? Sí, sí, o sea, tengo muchos compañeros que se estresan mucho, pero se estresan mucho que se pueden hasta llorar alguna vez en clase. Y los profesores, pues, que no se pongan a llorar, que se lo saben, que no sé qué. ¿Y habéis tenido miedo alguna vez? Recordando en vuestro cole alguna situación antes de un examen, ¿no? O algo que digas, voy a suspender. A ver, sí, pero yo cuando sé que, por ejemplo, no me estudia bien el examen digo, bueno, este me va a salir mal. No tengo miedo, lo asumo. Y bueno, me va a salir mal. Pero bueno, se hace. ¿Algún profesor que haya gritado en algún momento de nerviosismo? Que, claro, los profesores también somos personas y tenemos días muy malos. Y a veces, pues, notáis que ese profesor está como más serio y ha gritado alguna vez en clase. ¿Os lo ha pasado alguna vez? Sí. 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 Bueno, incluso hay profesores, ¿no?, que lo llevan de serie, que gritan habitualmente. No tienen más días. Todos los días ojalá. Todos los días. Hay compañeros, por ejemplo, que no se atreven a preguntarle las dudas a alguna profesora por si les pega un grito. Le dice, ¿qué no estabas haciendo? Tengo una amiga que se puso a llorar y la profesora se acercó y se puso a gritarle y diéndole, tú tendría que ser yo la que esté dando porque no sé qué. Y le dice sentir muy mal. O sea, que eso de educar, dentro de algunas pedagogías o sistemas, los convencionales y tradicionales, pues no incluyen el acompañamiento emocional. Y sabemos que el afecto, eso de tocar, besar, abrazar o acompañar en la emoción, ¿no?, de cómo estás, de qué puedo hacer por ti, cómo te puedo apoyar o sostener, es también una forma de nutrir al cerebro, de que funcione bien, de que el nivel de estrés baje y de que el aprendizaje se pueda dar, ¿no? Y de dar ejemplos. Y de dar ejemplos para ser personas sanas mentalmente. Y de dar una buena referencia, efectivamente, si no se pueden expresar, si ellos no ven esa referencia en un profesor de comprensión, de apoyo, también van a responder del mismo modo. Me encantaría tener aquí a maestros y profesores, aparte de Titanic, que también, que bueno, que a lo mejor no se hayan cuestionado en ningún momento la forma que tienen de dar las clases, de enseñar, y que nos cuenten, ¿no?, cuál es su visión, el porqué, o a lo mejor se están replanteando al escucharnos, oye, pues esto lo puedo cambiar, lo puedo mejorar. No obstante, la ley actual ya fomenta y prescribe unas orientaciones metodológicas. Son orientaciones, como no son obligaciones, pues claro, hay docentes que no incorporan esa praxis en su día a día, puesto que no son obligaciones. Si fueran obligaciones, necesitarían una formación, porque esa formación, como estamos aquí ahora hablando, es necesaria. Si es que lo demandan los niños, lo demanda la sociedad, trabajar en equipo. No sé si vosotros, que podéis hablar en primera persona, hacéis actividades dentro de vuestros colegios, institutos, en donde trabajéis y hagáis un trabajo entre varias personas, y cada uno se encargue de una parte, o hacéis un trabajo en el que, pues a lo mejor uno hace el trabajo y todos los demás tienen la misma nota. ¿Cómo organizáis los trabajos? ¿Alguna experiencia que tengáis? Pues, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en algunas asignaturas es, por ejemplo, empezar con exámenes, uno o dos exámenes, o un examen y un global, y el último examen, pues en vez de eso, hacer un trabajo, y el trabajo suele ser de equipos de tres o cuatro, o incluso de dos, y, pues, me lo suelo dividir en partes con las demás personas de mi equipo, y a veces cuenta nota individual, o sea, porque cada uno tiene que poner su nombre en su parte, por ejemplo, en tecnología hice un trabajo y se nos calificó individualmente, porque cada uno ponía el nombre en la parte que había hecho. O, por ejemplo, en una grupal, que todo era común y se ponía la nota igual a las personas del mismo equipo. Y todos teníais claro qué teníais que hacer, ¿no? Nos organizábamos, claro. Y organizabais, pero dividíais el trabajo en partes. Y el producto final de ese trabajo, por ejemplo, pensando en tecnología, ¿cuál era el producto final? ¿Qué era realmente el trabajo? ¿Qué había que entregar? Pues había que entregar una hoja con un resumen y puntos de lo que nos habían... A ver, el profesor nos daba un tema a cada equipo, y cada equipo tenía que hacer un resumen con puntos de eso, investigar. Entonces cada uno ponía su nombre al principio de su párrafo, en un documento compartido de Google, y ya lo hacíamos. Y lo editábamos todo en común para que fuera un documento parecido, no cada uno con un texto diferente. Y ya está, y yo luego lo presentábamos. Pero bueno, también un poco trabajo en cadena, que no están pensando entre todos sobre ese tema. Sí, sobre todo quería un poco poner sobre la mesa las diferencias que hay entre el aprendizaje cooperativo y el trabajar en equipo. Porque en un aprendizaje cooperativo se sobreentiende que todos tienen que asumir unos roles dentro de ese trabajo, teniendo en cuenta las habilidades y el talento de cada uno. No tienen por qué hacer todos lo mismo, de buscar información. Puesto que a lo mejor en ese mismo trabajo podría ser que una de las personas se encargara de exponer. Otra persona hacer una presentación en Geniali o en un PowerPoint o en alguna otra aplicación informática que fuera porque le gusta más. Otro podría encargarse de investigar y de entrevistar a personas de su barrio, de su zona. O sea, al final cada uno tiene un rol y ahí es donde quizá también debemos de fomentar eso. Ese trabajo, ese aprendizaje cooperativo, no tanto el trabajar en equipo. Porque al final puede ser que uno haga todo el trabajo y todos al final consiguen la misma nota. O que todos hagan el mismo trabajo. Porque puede ser que a uno no le guste. No tiene sentido. A lo mejor a Alejandra le hubiera encantado ese trabajo hacer un dibujo, una representación de ese dibujo. Porque se le pregunta qué es lo que más te gusta de todo esto que puedes hacer. Y a lo mejor ella hubiera disfrutado más con ese trabajo en vez de hacer esa investigación o esa búsqueda. Bueno, una última pregunta. Y es, ¿os aburrís en clase? Mucho. Bastante. Bastante. ¿Y tú, Alma? Yo no mucho. No mucho, claro. Porque el tiempo estamos trabajando pero con algo que no aburre, o sea, que mola. Que mola. Ayer le preguntaba, antes de preparando el programa, ¿no? Le preguntaba a mi vecina que va a una escuela pública, tiene ocho años, qué era lo que más le gustaba del cole. Y me decía, el recreo. ¿Y cuál es la materia que más te gustaba? El recreo. ¿Y qué es lo que no te gusta? Todo lo demás. ¿Y qué es lo que te gustaría que se repitiese siempre? Recreo, recreo, recreo. Así fue la entrevista con mi vecina, ¿no? Y, bueno, pues, me da tristeza, ¿no? Al final pensar en que una niña con inquietudes, con curiosidad, muy inteligente y habilidosa, que al final lo que le mola es el recreo y todo lo demás, uff. Te voy a comentar, y para que todos los oyentes... Hay ya estudios neurocientíficos en donde se han puesto el extraencefalograma, si han controlado la activación cerebral de un niño en su jornada escolar y durante el recreo es donde más activación tiene el cerebro. De más aprende. Entonces, es como decir, bueno, algo no estamos haciendo bien, ¿no? No solamente le gusta más el recreo, sino que además es que su cerebro está más activo en esa media hora de recreo. O sea, estamos viendo como el pico de activación del cerebro en la hora de recreo es cuando más actividad tiene, ¿no? Lo que está claro que nos despierta es lo que nos apasiona. Y para hablarnos de pasión tenemos aquí al papá de Ángel Junior, porque él es Ángel López Naranjo. Adelante. Bueno, Ángel, bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, López. ¿Cómo se ha ampliado la familia de que quieres ser de mayor? Sí, muy bien. Hola Dani, Teresa, Alejandra, hola Alma. Hola. ¿Qué tal Ángel? Bueno, los tres empiezan por A. Es verdad. Bueno, tú como padre y apasionado de la vida y enseñando a tantos adultos a que sigan y que descubran sus propios talentos, ¿cómo ha sido la crianza y el acompañamiento a este chico? Como todos los padres, estamos encima, que tenemos amor por nuestra familia, por nuestros hijos, pues es una implicación en el desarrollo y un acompañamiento. Evidentemente tenemos una responsabilidad, somos responsables hasta los 18 de todo lo que ocurre, les ocurre, y todas sus consecuencias, todo lo que hacen ellos, también es responsabilidad nuestra. Y, pues, como todo, elegir con criterio, elegir con mucha, pues con mucha, buscando razones, ¿no? Que acompañen también a cómo son ellos. Ángel es una persona que además tiene su temperamento y el carácter que ha ido forjando alrededor, que le hemos acompañado a los que estamos en su entorno. Eso conforma su personalidad. Entonces hay que ver que no es la nuestra, no soy yo, no es un alter ego, ni es el de Sonia, que es su madre, ni el de sus abuelos, sino que, bueno, tenemos que ir descubriendo poquito a poco qué hay detrás de esa cabecita y que acompañarle y darle las mejores herramientas, como todo. No es fácil con el sistema educativo que tenemos, sabemos que somos en ese sentido críticos y es interesante que lo seamos, pero cambiar ese sistema es muy lento. Lo que sí que podemos es enseñar a los demás que funciona, como es el caso de Alma, que funcionan y que es señalar lo positivo, no solamente lo crítico, no solamente decir que no, no tenemos esto, no tenemos lo otro, sino vamos a disfrutar lo que tenemos, vamos a ponernos en valor, vamos a señalar qué es lo que estamos consiguiendo y a partir de ahí lo normal es que se vaya contaminando de manera, pues eso, como un efecto mancha de aceite alrededor. Los políticos, que son los que tienen que cambiarlo, claro, pero ellos tienen su cuota, ellos tienen sus cuotas y hay temas más importantes que la educación, ¿no? Oye, Ángel, ¿qué son las pasiones? Pues mira, la pasión es un comportamiento del ser humano que tenemos solamente a lo que sentimos, a las actitudes, la pasión, la pasión si la busca el diccionario seguramente vendrá como algo duro, algo de dolor, ¿no? Pasión es que estamos sufriendo por algo, pero seguro que hay alguna acepción, que es cuando ponemos mucha intensidad a esa emoción, eso que estamos haciendo, y la pasión o la actitud en positivo, la pasión en positivo es lo que vamos buscando a nivel social. Hablamos mucho de la felicidad o está muy sobrevalorada la felicidad cuando lo que tenemos es el camino, ¿no? Más que el objetivo, es el día a día y el buscar de manera intensa cómo disfrutamos con cada cosa. O sea, disfrutar con cada cosa no es fácil, porque parece que hay un montón de elementos que nos ponen trabas a disfrutar. Simplemente salir de casa y salir a la hora o salir puntual, pues si le ponemos pasión es buscar algo chulo, algo bonito. Si le ponemos música a ese momento, si sonreímos, nos contamos un chiste, pues parece que todo cambia. Si nos llevamos al enfoque de las pasiones individuales, más a futuro, ahí es donde empiezan los enfrentamientos. Más como una vocación, ¿no? Claro, ¿qué quiero ser mayor? Pues quiero descargar a Alejandra, a Alma y a Ángel un poco. Los que estamos aquí creo que todavía no lo sabemos y tenemos más de... Yo tengo más de 50. ¿Y qué quieres ser de mayor? Pues bueno, es una especie de reajuste que puedes hacerte. Más o menos lo tienes encaminado. Pero siempre hay posibilidad de encontrar alguna ilusión, alguna pasión que de repente entre. Ángel estaba hablando que ha hecho mucho baloncesto de aquí para atrás. Y en la pandemia, por circunstancias, no ha podido jugar con sus amigos, no ha podido ir al sitio donde entrenaban sus amigos, porque era el cierre perimetral, no se lo permitió. Y bueno, pues mientras espera, pues aparece el voley. Y se le da bien, le gusta. No es un capricho que cambia y que sube, sino que le da esa sensación de estar aprovechando el tiempo y hacer deporte. Las pasiones van mucho ligadas también a eso, a ver qué nos gusta hacer, con qué disfrutamos, con qué fluimos, con qué nos apasionamos. Y los talentos. Teresa, tú también que eres experta del equipo también, de Ángel, y que habláis de talento. ¿Cómo se descubre el talento de una persona? ¿O cómo brilla ese talento y los demás se dan cuenta y esa persona a lo mejor todavía no lo sabe? Pues, a ver, hay muchas maneras, lógicamente. Pero suele fluir o suele salir a la luz a través de alguien que te lo refuerza, que te lo muestra, que hace que te intereses por ese tema en concreto, algo que se te da especialmente bien sin ningún esfuerzo. Hablaba Alejandra de la parte de dibujo, de la parte más artística. O sea, eso a ella le sale de forma innata. Dibuja espectacularmente bien, todo lo relacionado con el arte, la creatividad, el diseño. Es algo que en ella fluye con mucha facilidad. Entonces, imagínate que encuentra profesores que no la valoran en ese campo, cosa que no ha pasado, quiero decir, en su instituto, por ejemplo, pues lleva matriculado de honor. En la única asignatura que lleva matriculado de honor. Y sus dibujos están expuestos por el instituto y ella se siente muy orgullosa de eso. Entonces, esa parte es importantísima a la hora de saber qué es lo que realmente te apasiona. Si hay algún profesor que a lo mejor te muestra otros caminos, otras áreas de conocimiento que tú no conoces, como le ha pasado a Ángel, que llega un momento en el que conoce a un profesor y le muestra alternativas que hasta ese momento no se había planteado. Investigas, ya hay que tener cierta edad, lógicamente, para poder ya tener más claro qué quieres hacer en el futuro. Pero, sinceramente, suele ser de esta manera. No obstante, el elemento pasión es fundamental. Y en altas capacidades, pasión es igual a intensidad. Si hay algo que tienen estos niños mayores y menos mayores, es intensidad. Entonces, intensidad intelectual, emocional... Entonces, claro, es muy fácil si se les muestra el camino que se motiven de una forma pasmosa y muy profunda, muy intensa, cuando les gusta algo. O sea, intensidad significa que si te gusta algo es que te gusta mucho, 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 ¿no? Exactamente. Si te enamoras de algo o de alguien es que no hay otra cosa, ¿no? Y si pasa algo que genera sufrimiento, dolor, ansiedad, es que también te puede comer todo lo demás en ese momento. Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, en estos casos, cuando hablamos de talento, pues realmente hablamos de potencial. El talento surge cuando has practicado mucho, te has esforzado mucho, cuando realmente eres ya un experto en algo. Entonces ya surge el talento. Vale, porque puede ser que nacemos con unos dones, con unos talentos, pero luego eso no tenemos el éxito asegurado o el reconocimiento de los demás asegurados. También hay que trabajarlo. Es como el que tiene buen oído o buenas capacidades para los deportes, pero si no se entrena diariamente... Se pierde. Se pierde. En música el talento es fundamental porque es como que, está comentando Teresa, que es fácil adentrarte en ese mundo. En el momento que te dan la técnica, entre una persona talentosa y un virtuoso, establecen una medida de 10.000 horas de entrenamiento. 10.000 horas son 7 años de trabajo. 10.000 horas te hacen que ese talento le saques brillo con más facilidad que los demás, pero requiere también del esfuerzo, de la dedicación, de la perseverancia. Es una combinación. Los talentos es algo que se te da bien, tiene que cumplir varias reglas, y tiene que servir para algo. Si hago así con la oreja y la muevo, eso no, el talento, la oreja y ya está. Tiene que ser provechoso. Pero conseguirlo requiere de una disciplina y de un orden y de ese guía que siempre estamos comentando en todo tipo de docencias y formaciones. La persona que acompañe y que tenga la capacidad de leer esas emociones, trasladarlas al proyecto que estamos realizando y a partir de ahí generar ese vínculo con esa asignatura. Porque puede ser que aunque uno tenga un talento y le encante una materia o desarrollar algo, puede ser que en el camino se encuentre con que, no sé, de repente le surgen dudas o se desmotiva por alguna cuestión o se encuentra con alguna... Sí, ahí quiero ya hacer una puntualización, efectivamente. Y lo hablo mucho, yo que tengo pacientes que son en la mayoría altas capacidades, ¿qué sucede? Que es difícil el aguantar o tener esa perseverancia si no encuentras esa motivación interna, esa gasolina que haga que todos los días te levantes. Eso que haga que realmente te merezca la pena el sufrir o pasar por una serie de asignaturas que no te gustan o una serie de personas que te son incómodas o difíciles de llevar. Entonces, realmente si la persona, ya no solamente el joven, el niño, la persona no tiene esa gasolina interna, algo que se levante y motive día a día, pues va a ser difícil que alcance el objetivo. ¿Cuál es vuestra gasolina, Ángel Junior? Pues, la verdad es que no lo sé. ¿Qué es eso que te motiva, que dices tú, ay, qué guay, hoy tengo partido? Pues supongo que, pues eso, cuando, por ejemplo, en clase, yo estaba deseando que llegase el miércoles y el viernes, porque tenía educación física, donde jugaba un partido de volei entre todos los compañeros, y yo estaba deseando que llegara justo esa hora, y, o sea, me llegaba a clase, y estaba todo el rato pensando, ¿ves cuándo llegas, cuándo llegas, cuándo llegas? No te suponía un esfuerzo ponerte a jugar, ¿no? Es que va, yo lo disfruto muchísimo. Y, por ejemplo, Ángel, ¿qué has dicho que quieres ser ingeniero informático? Es una carrera súper exigente, una carrera difícil. ¿Qué hace que quieras estudiar eso y qué hace que ahora te esfuerces para poder llegar a la nota que hace falta para entrar a esa carrera? Pues, como he dicho antes, mi profesor de Tecnología de Información y la Comunicación, pues me ha enseñado mucho y me ha dado como los primeros pasos, me ha enseñado un poco cómo es la carrera, y pues me ha puesto algunos ejercicios que sí que son como lo que es, un pequeño, una pequeña muestra de lo que es la carrera en cómo tal. Y no me costaba nada ponerme a hacerlo, no era ningún sufrimiento, como es, por ejemplo, ponerme a hacer sintaxis en lengua, o ponerme a hacer problemas de química. Para mí eso era, yo lo disfrutaba, estaba haciendo, yo estaba con el teclado y el ordenador y yo podría tenerme ahí todas las horas del día. Hay una, Nieves, quiero puntualizar, hay un término que se utiliza mucho, el estado de flow. Seguro que lo conocemos los que estamos en la mesa, pero para que los peques que están aquí ahora lo conozcan, es cuando se te pasa el tiempo volando haciendo eso y no te dan ni cuenta. Te llama alguien y es que no saben ni qué te dan cuenta. A ti te interesa en ese momento solo lo que estás haciendo. Ese estado de flow es realmente el que te lleva al éxito en la vida. Alma, ¿y a ti eso cuándo te pasa? ¿Cuándo estás en ese estado de flow? ¿Cuándo estás que no te acuerdas de comer, que no te acuerdas de que tienes que hacer otras cosas? Que es flow. Bueno, eso, que estás disfrutando, que estás fluyendo, que te estás pasando súper bien, que estás haciendo... Jugando con mi amiga. Jugando con tu amiga, ¿verdad? Ahí da igual lo que pase en el resto del mundo. Pero ha dicho jugando. Sí. A esa vez. ¿Jugando a qué tipo de juegos? Pues a muchos. ¿Cómo? Ponnos algún ejemplo. ¿Favoritos? Me gusta. Me gusta, pero ya no juego a eso. Es como que somos unas investigadoras. Y entonces pues vamos buscando algunas pruebas de algo. Buscamos plumas o vamos a ver si hay un gato. Un gato malo, ¿no? Un gato malo, ¿no? Sois exploradoras. Y otra vecina, pues yo y ella nos inventamos el nombre del gato cagón, porque siempre cagaba en todo el espacio. Entonces lo buscan, claro. Y investigan a ver si está por ahí acechando. Y el otro día lo escuchan. Alejandra, ¿y tú? ¿Cuándo estás en ese estado de flow? ¿Cuándo dibujas? Pues, por ejemplo, sí. Los jueves siempre tengo a última hora plástica. Entonces, pues, de todo el día, por ejemplo, que tengo matemáticas, muchas horas de copiar y copiar. Pues solo es un día, solo es una hora. Tengo dos, pero los martes es a mitad de clase. Entonces, prefiero los jueves, porque como es la última de todo un día trabajando, pues así a última puedo... Es que plástica no me requiere ningún esfuerzo. Puedo sacar la hoja y seguir con el trabajo. ¿Qué pasa cuando te pones a dibujar en casa, por ejemplo? Pues hay tiempo en el que puedo estar dos horas que no me doy cuenta. Entonces me miro al reloj y digo, uy, se han pasado ya mucho rato, porque me concentro en los detalles. Y a la vez que dibujo, pues pienso en todo lo que pasa al cabo del día. No obstante, en su caso, no solamente dibujas, sino ¿qué más te pones? Además de dibujar, te pones la tele, te pones la tablet para ver ideas, ¿no? Ah, claro, ya, ya. Porque para dibujar, aparte también, no puedo estar en silencio absoluto dibujando. Me concentro más dibujando en clase que en mi casa sin ruido. Bueno, se nos está acabando el tiempo. A mí, yo me quedo con algunas ideas claras, y es que estamos ahí revolucionando, en la medida que podemos, pues revolucionando el sistema educativo, por lo menos replanteándonos muchas cuestiones, ¿no? Y de todo lo que hemos dicho, el disfrute, el juego y también la perseverancia, la disciplina, ¿no? Para que sigamos cada día volviendo a encontrar y a conectar con esa pasión que nos hace realizarnos en esta vida. Nos despedimos. Si queréis, alguna palabra que queráis decir brevemente para despedir este espacio en esta temporada que se acaba ya. ¿Dani? Bueno, empiezo yo, siempre me pone ese aprieto de empezar, pero ha sido una experiencia súper enriquecedora. La gente con la que hemos compartido mesa, ciertamente, pues son personas que te aportan, entre otras personas, a Ángel, que lo hemos tenido aquí también en otra ocasión. Y desde aquí, pues, mando un saludo a todas ellas y un agradecimiento por haber estado compartiendo mesa. A Pedro, Blanca Santiago también, que han pasado por aquí, Leticia. Y a todo el equipo que hace posible también este trabajo y esa difusión, esa edición de programas, etc. Así que muchísimas gracias por haberme apostado por mí y por haberme invitado. Muchas gracias a ti, Dani. Neuroeducador, docente, con grandes inquietudes, un súper cerebro. Y sí, como dice él, el equipo técnico es fundamental. Sin ellos, ahora mismo, es que no podríamos hacer nada de esto. Ahí está Juan, que es nuestro técnico cada día aquí, midiendo bien todo, la iluminación, el sonido, controlando todos los aspectos. A Javi le mandamos también saludos desde aquí, que nos ha acompañado en la mayoría de los programas. José Augusto González, el director del espacio de RON Media, que nos abre las puertas de su casa. Y, bueno, todas esas personas que habéis pasado por la mesa. Teresa Navarro, que no se ha perdido ni un programa de que quiere ser de mayor. Y, además, fue la impulsora. Realmente ella dijo, vamos a hacer algo que incluya las altas capacidades. Sí, así sin pensar, ¿verdad? Una cosa improvisada. Bueno, pues, yo también, como a modo de despedida, bueno, un hasta luego, prefiero que sea un hasta luego. Sí me gustaría también, pues, agradecer a José Augusto el permitirnos estar aquí cada semana. Espero que sea un punto y seguido. Y, bueno, que quien escuche el programa, que si de verdad le ha aportado algo, que lo comparta. Y que, bueno, también haga un poquito de medio para poder dar visibilidad y poder transmitir, pues, todo lo que hemos pretendido. Y espero que hayamos logrado de algún modo. Daros las gracias también a vosotros, a ti, Nieves, y Dani, Ángel. Y, bueno, que espero que nos veamos pronto. Bueno, Ángel, ¿y tú? ¿Qué tal tu paso por aquí? Breve, pero siempre dejando huella, ¿eh? Mira, sobre todo, la palabra es gracias, con mayúsculas. Gracias a ti. Bueno, si a los que nos están escuchando les cala, decirles que la ciencia, para que sea ciencia, necesita cuatro Ds. Les estáis realizando muy bien. Es datos, ofrecer datos de cómo están evolucionando niños con los trabajos que se están haciendo en coles que están apostando. Dos, debate. Hay un debate, que es el que se está teniendo, para ver en qué medida esto se hace mejor y con más calado. Pues al final es que aprendan los niños, no que saquen una nota, sino que han aprendido. La tercera es el descarte. Descartar es lo más complicado en el ser humano, en los cambios nos gustan. Y descartar es dejar un poquito atrás lo que no funciona y empezar a apostar por lo que sí. Y sobre todo la difusión, que es la última D, que es la que estáis haciendo vosotros, que estáis marcando con mucho cariño, apostando por algo tan novedoso, pero que creo que estáis haciendo una labor muy, muy, muy bonita. Y bueno, pues agradeceros tanto al principio como al final. Ha sido un descubrimiento, Dani, también, porque encontramos ahí almitas gemelas que vamos apostando por esto. Teresa, que siempre está ahí, ahora como presidenta de la Asociación de Altas Capacidades. Bueno, de alta sensibilidad. Alta sensibilidad. Ya es oficial. Sí, sí, ya es oficial. Con lo cual, bueno, pues ese apostar, como decimos, un día cualquiera por la mañana y ir a contar algo que puede arreglar el mundo, pues es lo que nos apasiona. Exactamente. Y luego que dejéis entrar a tanto Alejandra como a Alma y a Junior, tenerlo aquí hoy, pues también un orgullo. Ángel Junior, ¿qué tal es tu paso por aquí? La primera vez que te pones delante de un micro. Pues la verdad que me ha encantado y me quedo con muchas cosas, he aprendido mucho y la verdad no sabía que había gente que sabía tanto de este tema. Me alegra, me alegra porque siempre estoy un poco perdido. Mi padre sí que me ha ido a veces, pero me encanta. Me alegro mucho. Muchas gracias. A vosotros. Alejandra, ¿qué tal tu experiencia? La segunda vez, pero ahora presencialmente. Pues yo pensaba que iba a estar más nerviosa, pero me ha encantado y ha sido una experiencia que me ha gustado mucho. Compartir y hablar, ¿verdad? Muchas gracias a ti. Alma, ¿qué tal? Una pregunta, ¿venís aquí todas las semanas? Sí, venimos aquí todas las semanas, sí, sí. Cuando tú estás en el cole. ¿Y tú qué tal, viniendo hoy aquí? ¿Cómo estás de vacaciones? Sí, desde un día. ¿Y te ha gustado la experiencia? Mucho. ¿Has estado nerviosa? Un poco, cuando he llegado así como, ay, ¿cómo va a salir? A ver cómo va a salir, ¿eh? ¿Algo que te gustaría decir para despedirte? Que me gustaría volver otra vez. Ah, qué bien, pues volverás. Bueno, un besazo gigante para todos. Y eso, ojalá que sea un punto y seguido. Y volvamos a vernos aquí en este programa. ¿Qué quieres ser de mayor? Yo me despido. Gracias a todos los que estáis al otro lado y hacéis también posible esto. Adiós. 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 Adiós.